Tornem con, como os había comentado, Amsanti López. Ella es una persona muy arraigada al club voleibol mediterráneo. Ha sido jugador, entrenador y hoy nos contará un poco la seba trayectoria y también la trayectoria del club. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos la primera pregunta que siempre hago y tú de quién eres. Explícanos un poco de dónde vienes con tu arraigo al club. Bueno, pues nosotros hace 14 años ahora que formamos el club de voleibol mediterráneo y empezamos a formar equipos desde la base. Teníamos escuelas municipales con el patronal de sports, los niños en las escuelas y los institutos y luego pasábamos a los equipos federados. Ahí hacíamos un equipo infantil, un cadete, un juvenil y un señor masculino. Porque el club es grande, tiene una cantera además muy potente de niños en las escuelas ya jugando, ¿verdad? Sí, tenemos 200 niños que hacen voleibol en sus propios colegios e institutos, gracias al Ayuntamiento de Castellón y del patronal de sports. Y luego tenemos a casi 100 jugadores federados en los diferentes equipos que tenemos en el club. Además, también tenemos un equipo potente que está jugando en las ligas a nivel nacional, más importantes, ¿no? Sí, el primer equipo senior masculino compite en la Superliga Masculina 2 y está, bueno, finalizando la liga y está la zona muy apretada porque estamos a punto de entrar en la fase de ascenso al voleibol, a la máxima categoría del voleibol nacional. Porque actualmente la máxima categoría, o sea, estamos el equipo en la segunda, ¿no? Sí, en Superliga Masculina 2 y sería el ascenso a la Superliga Masculina 1. Muy bien, y en tu casa, cuéntanos un poco cómo comenzaste en el mundo del volei, tu trayectoria un poco. Bueno, pues yo hace 26 años que empecé a jugar a voleibol, empecé a jugar en el Colegio Vicente Artero, en las escuelas municipales, luego pasé a los equipos federados y nosotros empezamos en Lilla Grau cuando estaba de presidente José Miguel Varella y, bueno, pues toda la vida haciendo voleibol. Muy bien, y cuéntanos también porque tú has sido entrenador, también jugador, cuéntanos qué faceta te gusta más. Bueno, pues la verdad es que todas las facetas en el mundo del volei son muy divertidas y tienen su atractivo porque empecé siendo jugador, pasé a ser entrenador de los equipos base, luego llevé también equipos mayores. Actualmente soy el presidente del club de voleibol mediterráneo también y el entrenador del primer equipo, o sea que todo tiene un poco su atractivo, sí. Y cuéntanos porque, claro, es muy complicado llevar toda la psicología en el momento en los partidos, además hay partidos decisivos. Cuéntanos cómo lo haces para mantener centrados a los jugadores. Bueno, pues es complicado porque un deporte de equipo son varios jugadores, cada uno tiene su carácter y es difícil afrontar los partidos. Realmente cuanto la competición más apretada está, lo más importante es apoyar a los jugadores. En momentos muy importantes, cuando cometen un error, pues es apoyarles, decirles que no pasa nada, que el siguiente punto es el que cuenta y estar ahí siempre apoyándolos. Quizás en esos momentos echar una bronca y no estar con el equipo son decisiones desacertadas en el deporte, porque los jugadores están nerviosos y necesitan un apoyo desde fuera muy positivo para que ellos encaminan el partido y al final en el volei es muy complicado porque cuando vas a un partido o ganas o pierdes. Entonces siempre estás con la psicología flor de piel y apoyando a los jugadores se consiguen mejores resultados deportivos. Y detrás de cada partido, claro, hay mucho entrenamiento. Cuéntanos las dinámicas de entrenamiento, ¿cuántas horas le dedicáis a la semana? Bueno, normalmente todos los equipos federados del club entrenan tres días a la semana, dos horas. Hay algún equipo que hace alguna sesión más, dependiendo de la competición, en el momento de la competición que se encuentra. Y nuestros equipos ahora mismo están todos buscando clasificarse entre los cuatro mejores equipos de la comunidad valenciana para jugar las finales autonómicas. Muy bien. Y un poco el programa magalenero que tenemos, que ya estamos en tiempos de magdalena. Cuéntanos si también van a sacar tiempo para disfrutar de estas fiestas, ¿no? Van a poder compaginar ambas cosas. Bueno, sabemos que la semana de magdalena es complicada porque es una semana entera. Entonces, bueno, pues damos un poquito de manga ancha porque hay muchos actos en magdalena, intentamos bajar un poquito los entrenamientos, pero también es cierto que coinciden con las finales de la comunidad valenciana. Así que, al mismo tiempo, por las tardes, aprovechamos y podemos meter alguna sesión más de entrenamiento, la ponemos. La verdad es que los niños reaccionan muy bien porque también tienen muchas ganas y están muy mentalizados para el de cara a la competición. Y en cuanto a la otra faceta, la complicada del deportista, que son las lesiones, cuéntanos qué tal lo lleváis en el club, si tenéis algunas medidas para no lesionarse. Bueno, la verdad es que nosotros estamos en una zona un poco complicada porque la humedad y luego la instalación que tenemos, que está muy vieja porque tiene más de 40 años y es un deporte de mucho salto, de mucho impacto en las rodillas, muchos movimientos repetitivos. Entonces, es cierto que es complicado y tenemos muchas sesiones a lo largo del año, sobre todo de rodillas y de tobillo. Entonces, bueno, pues estamos ahí intentando también meter fisios para que hagan un poquito de descarga muscular y que nos apoyen un poquito. Tenemos ahí al Centro Natura que nos está ayudando ahora últimamente y nos están enviando fisios para que hagan las prácticas con nuestros jugadores. Y luego tenemos también, bueno, pues la calidad que nos da el Villarreal Club de Fútbol, que nos cede a sus médicos y a sus fisios para que nos traten también a nuestros deportistas. Así que, por ese lado, estamos cubiertos en el tipo de lesiones. Muy bien, porque además también es importante las instalaciones, como comentabas, ahora se va a remodelar, puede ser el pabellón. Sí, bueno, estamos contentísimos porque después de, pues eso, casi 30 años en el pabellón Pablo Herrera, bueno, pues gracias al acuerdo de la Diputación que está el PP y el acuerdo que hay en Compromís y PSOE que están en el Ayuntamiento, pues ha habido una cesión completa del Pablo Herrera al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento pueda realizar las obras y que sea una instalación propia del Ayuntamiento. Así que estamos muy contentos. Esto es muy importante para las lesiones, claro. Sí, porque el RIPORCAR, Luis Martínez y Amparo Marco, que han estado todos ahí, pues apoyándose, ¿no? A pesar de la diferencia política que hay entre ellos, han tenido... Con el objetivo común de ayudar. Sí, todos en buena fe para ceder la instalación y para que finalmente el Ayuntamiento corra con los gastos de la instalación, que son importantes, pero también, bueno, pues es una instalación que tiene dos clubes en la segunda máxima categoría del voleibol nacional, que es el club de voleibol mediterráneo, que es el nuestro, y el voleibol Castello. Muy bien. Y cuéntanos también, porque hablabas de gastos, es importante también el patrocinio, ¿no? Sí, muy importante. A ver, nosotros contamos con las ayudas públicas, en primer lugar con la Diputación, que siempre ha estado apoyándonos desde el inicio del club, a través de la sección de deportes de Luis Martínez. Estamos muy contentos y muy agradecidos a la Diputación. Y luego, en segundo lugar, tenemos el Ayuntamiento de Castellón, que está a través del patronal de Sports y ahora mismo el concejal de deportes, Enric Porcar. Siempre hemos tenido también las ayudas al primer equipo y a los equipos base del club y la participación de las escuelas municipales, donde movemos alrededor de 200 niños. O sea, que para nosotros eso es muy importante. Contamos también con la Generalitat Valenciana, que apoya al primer equipo en la Superliga. Este va a ser el quinto año que organizamos un Camionato de España en nuestro club en nuestra ciudad, el cadete masculino, que se hará en el mes de junio. Que esto también atraerá gente a la ciudad, claro. Sí, sí, porque vienen cerca de 300 deportistas, más todos los padres, más arbitrajes, la familia y bueno, ahí también tenemos el apoyo de las instituciones. Y luego un patrocinio muy importante del Villarreal Club de Fútbol, que ya llevamos tres años con ellos. Estamos muy agradecidos, porque además de apoyarnos económicamente, pues el apoyo de sus médicos y fisios para nuestros deportistas también es muy importante. Claro, y esto ayuda a que el club se pueda mantener, claro. Sí, sí, porque las ayudas públicas son muy importantes en los deportes minoritarios como el nuestro, para que podamos gestionar todo este gasto que genera el club. Muy bien, y también en cuanto a viajes, porque es también la faceta que esta sería la buena, ¿no? También hay muchos viajes que engloban a cada partido que hacéis por España. Esto también es bonito, ¿no? Sí, tenemos los equipos base, el senior B, el juvenil, el cadete y el infantil. En el infantil tenemos dos equipos. Estos compiten en primera fase en la comunidad valenciana. Se mueven por Alicante, Valencia y Castellón. Y luego ya si participan en el campeonato nacional, pues ya se van una semana afuera a cualquier lado de España a hacer la fase final del campeonato nacional. Y bueno, tenemos el primer equipo de superliga masculina 2 que compite por toda España. Tienes viajes a Madrid, Almería, a Baleares, viajas también por la zona del norte. O sea, este equipo se desplaza por todas las partes de España. Y en cuanto a vínculos entre jugadores de otros equipos, porque desde fuera el volei yo creo que es un deporte muy sano, ¿no? Entonces, no hay rivalidad mala, ¿no? Podríamos decir. A ver, nosotros, bueno, la suerte que tiene nuestro deporte es que tiene una red de en medio, entonces no es un deporte de contacto. Con lo cual, para ganar al rival tienes que estudiar bien al contrario, enfrentarte a él y, bueno, intentar dominar lo que él hace y al mismo tiempo hacerlo tú muy bien para que él no te pare en las jugadas, ¿no? Con lo cual, es un deporte muy sano y es muy difícil que lleguemos a, bueno, pues a ese tipo de cosas que en otros deportes a lo mejor es más de contacto, que al final la gente se acaba calentando en el bolígol. Es muy complicado. Acabas haciendo muchos amigos porque al fin y al cabo, pues los jugadores crecen desde pequeños hacia arriba. Claro. Y van conociendo con los mismos jugadores, pues con Sátiva, con Valencia, con Almoradí, con todos los clubes de la comunidad valenciana y luego pues con los clubes a nivel nacional. Porque además, es importante destacar que el Mediterráneo tiene los jugadores de máxima categoría de la cantera, ¿no? Que han ido creciendo en el club. Sí, desde nuestro capitán Manolo Navarta, pues empezó a jugar en las escuelas municipales, creo que él empezó en el Colegio La Marina, desde pequeño, desde los 10-11 años, ahora tiene cerca de los 30 años ya y son jugadores que han empezado pues desde la cantera, ¿no? Para nosotros, pues nos hace mucha ilusión que los jugadores que sacamos abajo hagan un buen trabajo y lleguen a jugar en el primer equipo. Muy bien. Y ya para decir a todos los telespectadores que nos estén viendo, el próximo partido que tenéis, que es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, llegamos a la zona final de la temporada con... estamos terceros en la clasificación a dos puntos del segundo, que es Tarragona. Jugamos este sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Pablo Herrera. Sabemos que es el pregón, que la magdalena es muy importante, pero nosotros justo a las 5 de la tarde del sábado tenemos este partido tan importante que si conseguimos ganar 3-0, 3-1, sacamos tres puntos y nos pondríamos un punto por delante de ellos y estaríamos segundos en la clasificación y clasificaríamos a la fase de ascenso a la Superliga Masculina 1. Así que pido a toda la gente que venga este sábado a animarnos y a ver el partido. Porque también es importante, ¿no? El público que está ahí animando al equipo desde las gradas, ¿no? Pues sí, mira, nosotros muchas veces cuando ha habido mucha afluencia de público y el público ha estado muy animado, ha empujado al equipo en un deporte como el nuestro, se nota muchísimo y hay veces que el público empuja al equipo a llevar a ganar el partido. Y ya para ir acabando, la última pregunta que siempre hago, cuéntanos si crees que en unos años, en 10 años, pongo yo, ¿seguirá el club? ¿se mantendrá ahí fuerte? Bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Que deportes minoritarios como el nuestro, que ahora mismo en Castellón tiene mucha aceptación porque somos tres clubes que están arriba en las categorías máximas o según una categoría máxima nacional, pues el objetivo es que cuando pase el tiempo todo esto siga. La verdad es que una forma de que los clubes aguanten es tener un buen pilar, ¿no? El pilar nuestro es la base. Tener 200 niños en las escuelas municipales con el patronal de Sport nos permite que año tras año vayan subiendo jugadores de bastante nivel que puedan llegar a jugar al primer equipo. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí, no sé si queda algo por decir. Bueno, pues daros las gracias por invitarnos cuando queráis. Volvemos aquí con vosotros. Y nosotros nos despedimos así y recordeu, tornemos el Diz Ops que ve y cada Diz Ops así a les de hoy y migo y también os podéis seguir al nuestro canal de YouTube, de Televisión de Castelló, donde escuchamos todos los nuestros programas. Así que, ¡fins al Diz Ops que ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!